Aproveche todo el potencial de sus microservicios con Service Mesh de Sensedia. Nuestra solución le permite optimizar la gestión de microservicios con diferentes modelos de despliegue y cargas de tráfico. Y aplicar políticas de tolerancia a fallas. Los paneles de control y los registros detallados de las integraciones Norte-Sur y Este-Oeste en tiempo real aumentan la visibilidad de los microservicios. Y la gestión y configuración de varios clústeres en un solo lugar aísla los fallos y da más autonomía a sus equipos. Extraiga la complejidad de sus microservicios y desbloquee nuevos negocios con Service Mesh de Sensedia.